¡Hola DIYers! Espero que estén muy bien y hoy es viernes 4 de diciembre, así que les traigo este tema. Los heterosexuales nos complicamos mucho la existencia con saber quién paga la cuenta cuando sales por primera vez. Pero realmente no deberíamos de complicarnos tanto. Las parejas homosexuales tienen una regla general en la que el que invita paga. Así que nosotros los heterosexuales, los malditos mocos, deberíamos de seguir esa regla. Quien invita paga, ya sigue fácil. No hay que complicarnos si eres machista o si eres feminista, si a ti te enseñaron a que tienes que pagar la cuenta, etc. Eso no tiene nada que ver. Solamente nos complicamos del diario en este tipo de cosas y no tiene por qué ser así. El que invita paga. Y a mí una vez me invitaron a salir y la persona me dijo que me invitaba por una chela. Ya exactamente, estuvimos en el café bar unas 3-4 horas en las que ambos cenamos y en las que ambos consumimos más de una chela. Y sí, él solo pagó una chela mía y yo tuve que pagar todo lo demás. Suena decepcionante, pero realmente él me invitó por una chela, así que... Y él la pagó. Yo fui la gorda que consumió todo lo demás. Claro, no está de más y está padrísimo que te inviten a salir, pero... Ey, tú como mujer también puedes pagar. Estamos en el siglo XXI, no te cierres a que los hombres tienen que pagar todo. Y hombres, no te cierren a que las mujeres no tienen por qué pagar. Y viceversa, seamos más abiertos de mente. Y recuerda, recuerda que seguir mejor esta regla. Quien invita, paga. Así es fácil. O se puede dividir la cuenta. En la primera cita exactamente, quien invita, paga. Porfa. Y si no, llega un acuerdo antes con esta persona. Sabes que nos vamos a ver, pero yo pago o tú pagas o los dos pagamos la mitad. Porque es... No tengo dinero, X o Y. Si la persona quiere estar contigo, no va a importar realmente si tú pagas la cuenta o si esa persona paga la cuenta. Más si tiene un crush contigo. Yo sé que este video no es de los que subo normalmente, pero les dije que los viernes iban a ser viernes random. Y estoy en un momento estresante de mi vida. Así que nos vemos en un siguiente video.